Amigos de Ziker Fever, tenemos un unboxing más, ya ni siquiera voy a presentar a la Genis, pero todo el mundo lo conoce, pero ya saben cuando está aquí vamos a hacer un unboxing diferente y este no es de excepción, es algo que tiene más de 200 años, un producto que tiene mucho tiempo de mercado y es la marca Clarks, que en esta ocasión nos trae una colaboración con Vape. Es correcto, vamos a revisar Clarks por Vape en Ziker Fever. Como les decía, amigo, ¿cuándo salió esta colaboración? Es la más reciente, ¿no? Sí, es la más reciente. Salió el 8 de agosto, este 8 de agosto pasado salió, de hecho fueron dos ciclotas diferentes, las que les vamos a mostrar ahorita son Wallabies, son las que pudimos... Que es como la más común, ¿no? Sí, es la más famosa, es la más famosa. Como referencia, se supone que Clarks tiene más de dos mil y tantos, ¿cuántos digo? Más de dos mil diseños. Más de dos mil diseños, estilos, pues. Pero justamente estas Wallabies son como de las que más han te subido colaboración, ¿no? Lo más icónico. Lo más icónico. Exacto. Tiene colaboraciones con... ¿que yo? ¿Recuerdas? Sí, tiene hasta con Drake, ¿no? Ovo, tiene con Supreme, tiene con el Club, tiene con Bodega, tiene con muchísimas... Y vienen colaboraciones por delante, ¿no? Vienen con Raheem Sterling, que es el goleador del Manchester City. Órale, seguramente estaba alguien ahí que salteaba del fútbol y saben quién es Raheem. Yo la verdad es que desconozco a quién sea, pero Clarks hace las cosas bien. Creo que yo no los tenía en el mapa, la verdad es que era una marca como un tanto relegada porque son como estas botitas que yo le llamo como tipo de Remy. Perdón, en el algod, pero así le llamo yo, usaba algunas cosas de esas. Y me llamaron la atención a mí con el Staples y fue que las compré porque tuvieron dos modelos con él, según yo recuerdo, ¿no? Sí, claro. Sí, poco a poco se han ido metiendo mucho en lo que es el street y pues ya las colaboraciones con tantas marcas pues han hecho un prestigio muy grande, la verdad. Perfecto. Vamos a ver si ya saben que Babe siempre tiene los clásicos simios. ¡Ajale! A mí me tocó la color que está, tampoco está bien hecho, pero yo lo llamo con un aqua o vaya amor. Clarks Originals es la silueta y aquí está la color rosa, ¿no? ¿Qué color es? Correcto, sí, rosa. Viene el papelito, está ahí como la textura de Babe, ya saben que es camuflado. Que yo, que no sé si ya sé ser como oficial de Babe, ¿no? Pero ya todo el mundo relacionamos a Babe con... Sí, es la que... Pues sí oficial, digo, ya trae el logo, ¿no? Que es el simio, ¿no? En lo que es el camuflado. Exactamente, exactamente. Me tocó a mí la Tiffany. Órale, está bastante chida. Vimos algunas fotos, se veían muy brillantes en las fotos, creo que en vivo me gustan más. La verdad es que ahorita, tras bambalinas, me probé una. Por aquí el equipo andaba ya emocionado viendo cuál van a querer, cuál lo van a querer. Y pues bueno, vamos a revisarla, amigo. Claro. ¿Esto qué es? ¿Este es un llavero, no? Sí, ese es ya muy representativo del modelo. Todos los... Todo el modelo Wallaby trae esta... Pues se puede decir que es como un llavero, un aditamento. Trae lo que es Clarksolinas, la línea. Que, güey, que más o menos que sea como tipo... Se la puedes dejar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo se la quitaría. O no sé, la del... Pues la del simio se ve chingrona, ¿no? Luce, luce, luce. Luce bastante luce. Oye, y lo que te preguntaba, Manhunt, ¿qué es lo que dice aquí arriba? ¿Qué onda con eso que dicen? Es un modelo de Babe. Babe también en algún momento tiene un tubo calzado y era una bota que de hecho es muy parecida. ¿Ah, sí? Sí, demasiado, demasiado. Entonces, pues este es el nombre del modelo, ¿no? Manhunt. Órale. Lo que pasa es que trae esta parte en el empeine, esta leyenda, porque así se llama el modelo de unas botas Babe también. Órale. Está chido. Yo, la verdad, justo platicábamos ahorita acá, que la estaba viendo Tinoco, que decía que no había captado que era Babe, porque justo como bien lo dijo, de este lado está el patrón Camo, pero no viene el simio, ¿sabes? Sí, se me viene por dentro. Exacto, exacto. Aquí viene. Exacto. Y hasta que lo voltees y la ves, pues ya es cuando identificas, bueno, los que conocen la marca Babe, que identificarán que está aquí, ¿no? Que justo tuvimos una noticia la semana que ya Babe llega oficial a México, ahí vía Jet, entonces hay que estar atentos con estos lanzamientos. Van a tener textil y me dijo mi buen amigo Rub, que va a haber algunas cosas también interesantes de calzado, entonces hay que estar atentos a ese lanzamiento. Oye, ¿cuál es tu favorita? Híjole, a mí creo que la que más me gusta es la Tiffany. La Tiffany, que les digo que no sé, recuerdo también hablando justo de Tiffany cuando lanzamos, creo que esta anécdota ya la conté, que cuando lanzamos la comunicación para decir que venía el lesbian Tiffany el alto, nos escribieron de Nike para pedirnos por favor que bajáramos esa comunicación, porque pues Tiffany es una marca registrada y no lo podías decir, ¿no? Sí, correcto. Cosa que realmente no nos importó y no dejamos nada, porque somos un blog y podemos decir lo que queramos, correcto. Pero bueno, sí, color Tiffany es esta, la verdad creo que a mí también, aunque no sé, soy un poquito más de rosas, pero este Aqua me parece bastante chido. En la plantilla trae el logotipo también de Babe, que luce bastante con el color este oro, ¿no? Está bastante notorio, está súper chido. Tracks Originals, está muy bonito. Digo, también lo que cabe destacar es que, pues sí, bueno, la suela viene con una forma de brillante, de tiburón, como ellos lo llaman. Es extra ligera, de hecho trae aquí un pastelizado. Extra light, están realmente ligeras, digo. Se los podemos decir nosotros que las tenemos aquí en la mano, muy, 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 muy ligeras. Y pues la verdad es que la colaboración es como conmemorativa a los 70 años de la otra silueta que se llama Desert Moon. Fueron dos siluetas diferentes, esta que es la Wallaby y hay otra silueta que también fue como colaboración con Babe, que se llama Desert Moon. De esas no se los podemos presentar por el momento, pero fueron dos siluetas. Ah, fue conmemoración a los 70 años de la silueta Desert Moon. Ah, ok. Por eso que es esta colaboración con Clarks. Y justo es este Cyrus, dijimos Diego, Cyrus, ¿y quién? James, Cyrus y James Clarks. Son los fundadores de la marca. De la marca, claro. Que llevan años haciendo este tipo de calzado y la verdad es que justo se han ganado como ya el prestigio dentro del streetwear. Lo han hecho muy bien, como le recordamos todas las colaboraciones que han hecho. Yo la de Ovo no la recuerdo, nunca la, no me parece haberla visto, la verdad. Buta Clank sí la recuerdo bastante. Con Bruce y con Bodega. Supreme también tuvo, ¿no? Sí, claro. Supreme Bodega. ¿Qué otro modelo pueden encontrar contigo, amigo? Bueno, ahorita tenemos disponible un Clarks por Bodega en los dos colorways diferentes. Que es como de parches, ¿no? Que trae como parches. Es como de parches. Mezclillas. 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 Todo azul y hay otro que trae, la otra es piel y parches. Igual de mezclilla pero es café con negro. El colorway está muy bonito, están preciosos los claves. Bueno, recuerden que son piezas que llegan limitadas. Así es. No cuentan con tantas tallas, entonces échenles un mensaje ahí para saber qué onda. Y nos vean qué onda con los peces porque es algo que, es algo diferente. Está bastante chido. Creo que, pese a que es nuevo, no está muy visto por acá. No hay muchos especialistas que tengan calzados tan raros como estos. Y mucho menos estas colaboraciones que son por rifa y que son un tema de conseguir. Ya saben que no es nada fácil actualmente tratar de tener algo que es edición limitada. Se los tratamos de decir todo el momento porque la gente luego nos escribe diciendo, o quejándose con nosotros de que no pueden conseguir, de que no sé qué. Y compensando que nosotros tenemos todo, lo cual tampoco es cierto. Por eso luego solemos aclarar en los videos que no tenemos todo, que justamente hacemos ayuda de expositores o quien tenga algunos pares raros, como pudieron ver ahí, José, en otro video que hemos tenido acá de Los Osos, para que entiendan que es muy complejo hoy en día poder comprar o ganarte ese derecho a compra, ¿no? Porque luego entiendo que es una queja. A mí también me pasaría saber que tienes que hacer una rifa para poder comprarlos. Pero así funciona actualmente. Son objetos del deseo. Los podrían ver acá. Yo no los había visto en vivo. Son ante las fotos, como les decía, disponibles con Relative. Entonces denle una checada y por ahí pueden ver lo otro que les comenta, la otra colaboración que tiene y digan cuál es su favorita. ¿Qué onda? Seguramente en breve, haciendo hincapié de Novalo de Bip, en breve seguramente tendremos alguna novedad de textiles o algo que nos harán llegar. Y pues nada, aquí estamos con Clax. Es un modelo, una marca con mucho heritage, más de 200 años. Bien, demasiado. La verdad es que vale mucho la pena. Hay muy buenos materiales, muy buena marca y sobre todo muy buen estilo. Por ahí he escuchado muchos que para zapatos, para calzado, los ingleses. Y pues digo, la marca es inglesa. Ah, buen punto. Justo te iba a decir de dónde era la marca. Oye, ¿y cuál fue el retail de estos? Fue de 180 dólares. ¿Un shipping y bla, bla, bla? Es correcto. Un shipping, impuestos. Sí, claro, claro. Lograr que llegue, ¿no? Porque luego ya es un tema. Ya las aduanas ya saben más o menos que esos tipos de marcas son un objeto del deseo y a veces se van a perderse. Es correcto, sí. Perfecto. Díganos, ¿qué les parece? ¿Cuál color es su favorito? Yo creo que sí me va a quedar con el Tiffany, ¿eh? Con el Aqua. Aunque soy más de rosa, pero esta vez me inclino un poco más por este. Está muy bueno. Muy bueno el color, muy buena la combinación. Chequenlo así, díganos cuál es su favorito. Saludos, amigos. Bye. Chau. 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 Gracias.